¿Dónde? ¿Más para acá? ¿Dónde me pongo, señor? Dígame, usted dígame, usted es mi director, hoy, día de hoy, vamos a hacer caso a lo que diga este señor que está aquí, mostrado, dándonos indicaciones para que el video salga lo mejor posible para ustedes, amigos. ¿Qué tal, amigos del Chapín Formando? Y hoy, desde la ciudad de Burbank, vamos a hacer un recorrido de aquel famoso actor estadounidense llamado Charles Denis Burczynski. Muchos de ustedes no lo conocen por ese nombre, pero es el famoso señor Charles Bronson, amigos. Hoy vamos a remontarnos al año 81, donde él grabó la película número 2 de la saga llamada El Vengador Anónimo número 2, Dead Wish 2. Amigos, hoy vamos a recorrer gran tramo de este gran actor, como le digo, cinco películas de esta franquicia de El Vengador Anónimo. Amigos, aquí comenzamos este recorrido de esta película, aquí con el fondo del director de cine, el cual yo ahora pertenezco también a este gremio porque yo hago mi dirección, producción, scouting, como dicen, buscar los lugares y encontrarlos para ustedes, amigos, para que se entretengan. Y amigos, desde este lugar, comenzamos el recorrido de la película El Vengador Anónimo número 2. Yo soy de Cercaví ¡Viva Marte! ¡Viva Marte! Y amigos, aquí comenzamos la película de El Vengador Anónimo número 2, Dead Wish 2, con Charles Bronson, aquí sería el edificio donde vemos la sombra de él. El Vengador narro El Vengador Dar Bruce ¿Qué hustle nos dio alつolo? El Vengador池 Recepción Acabarán con todos los otros? ¿Qué recursos necesitamos donde pudimos disminir el aumento alarmante del crimen? El diario de Los Ángeles 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 ¡Suscríbete! Cuando vienen a entrar la hija de Paul Kersey Aquí es el lugar Vean ustedes las diferentes lápidas Las diferentes tumbas Aquí exactamente amigos Es esa toma para ustedes Pero debemos confiar en nuestro corazón A nuestro Dios Jesús Que creemos en nuestro corazón Gracias por ver el video 3A4G Bateria clara Supuestamente narcótico Es justo para moverte Se ve ese edificio Allá arriba estarían dos policías Que están buscando al fascineroso Para darle Una trampa Para darle Cacería Exactamente Y los voy a llevar Donde ocurre Ese Arresto Pero ese edificio Que está ahí en frente amigos Si lo ven exactamente así Ahí está Toma para ustedes Vamos 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 Se los voy a soltar Vean amigos Aquí sería la toma Donde encuentra Paul Kersey Encuentra aquí a uno de los malos Lo va siguiendo Pero él anduvo aquí En todos estos lugares En estos edificios Esa misión Que está ahí Se ve Por una milécima de segundo Y aquí es donde Atrapan al tipo Allá en aquel edificio Estaría Apostado Charles Bronson Ahí Llegas tarde Pero aún no me convence Todas esas teorías Son solo eso Teorías Yo soy Chabin 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 Yo soy Chabin